Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo y me gusta comenzar el programa dándole las más expresivas gracias por el poderme permitir entrar en sus hogares. Yo siempre lo visualizo de esta manera, yo toco y ustedes me abren la puerta, no solamente me abren la puerta, si uno me dice, no hombre entre y siéntese, quiere algo de tomar, yo me lo visualizo porque es cuando uno viene de visita a una casa y ustedes pues me dejan visitar su casa, compartir con ustedes una hora y yo espero que, como lo dije en un programa anterior, que ustedes sean, que yo sea para ustedes una bendición como ustedes lo son para mí, el poder compartir todo esto que Dios me ha dado. Antes de comenzar este programa hablaba con uno de los productores, Pablo, y decía que, porque si no se ustedes se han fijado que en este nuevo set hay varias fotografías, yo no sé algunas de donde las han sacado porque hay algunas de mi infancia, yo pensaba, yo no sé si es que alguna, mi mamá las sacó, pero hay dos, especialmente, creo que dos o tres, que son chiquititos, aunque no lo crean, yo tuve esa edad, ¿no? Y especialmente que creo que la que estamos con el pastel, yo creo que ese fue mi último cumpleaños en Cuba, me parece, ¿no? Entonces le estaba diciendo yo a él, digo, yo tengo una vida tan accidentada que puede ser para una miniserie, porque ha sido una vida muy, muy, como la de muchos niños cubanos, ¿no? Especialmente los que salimos, gracias a Dios, a la iniciativa de la iglesia, de la iglesia católica, de un arzobispo de Miami, Monseñor Coleman Carroll, un hombre legendario, y en un momento dado, cuando se supo, se filtró, que el gobierno comunista de Castro iba a tomar la patria potestad de los niños, lo cual ha hecho hasta el día de hoy, ¿no? Ellos son inteligentemente malvados, ¿no? Porque tienen malicia, pero una malicia muy inteligente para destruir, ¿no? Como comunismo intrínsecamente perverso, no lo puedes cambiar. Y una de las cosas que hacen, ellos hacen cosas, cuando toman el poder inmediatamente, uno es silenciar a los medios. Por eso yo no, y hago estos paréntesis, ¿no? Ustedes saben que hago muchos paréntesis, pero yo nunca he entendido cómo es posible que en general, en general, la prensa es muy de izquierda, yo no lo entiendo. No es que usted oculte, pero es como un enamoramiento, un flirt, un flirt con la izquierda. Cuando, se lo dije el otro día a un periodista amigo mío, digo, yo no sé a ustedes, porque ustedes siempre tienen una cosa y están idealizando. Y cuando los comunistas se montan en la cabalgadura, que no los baja nadie, si lo preguntan a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los cubanos, lo primero que hacen es silenciar a los medios de comunicación. Todo lo nacionalizan, los periodistas dicen, yo no entiendo, ustedes están poniendo la soga en el cuello, porque radio, televisión, prensa, todo lo nacionalizan, todo lo toman, y cuidado con que él saque el pie, porque lo menos que te puede pasar es que te saquen del país. Pero, esa es una. La otra cosa que hacen es que toman inmediatamente el control de la educación de los niños, especialmente con los niños más pequeños. Y esto, que yo les voy a decir ahora inmediatamente, no es mentira. Maestras que conozco, que fueron hostigadas hasta que tuvieran algunas que salir del país, que, niñitos chiquititos, sería hoy prekínder, ¿no? Venían y les decían, va a ver, niñitos, a ver, pónganse en el pupitre, pídale a papá Dios que le mande caramelos, ¿no? Bomboncitos. Y los niñitos, imagínense ustedes, pasean eso, y a ver, levante la cabeza, ven que no hay Dios, que Dios no existe, porque ustedes le pidieron caramelos y no. Entonces, bueno, vamos a pedírselo ahora a Fidel, al partido. Entonces, entraban estas muchachas con unas bandezas, ven, en él sí tienen que creer. Y si sus padres le dicen que Dios existe, tienen que decírnoslo, porque sus padres le están mintiendo. Miren qué malice, esto no es mentira, esto no es, yo no lo estoy fabricando, esto es así. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado se filtró que esto iba a pasar, y vino entonces una moción, el obispo de Miami, el arzobispo, le digo, no, 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 mándenme los niños, que fue lo que se conoció como la Operación Pedro Pan, no Peter Pan, Pedro Pan. Y entonces, pues, empiezan a venir niños, muchos de nuestros padres dejaron, y los recibían en Miami, en unos campamentos, uno era Matecumbe y el otro era Hugo Paloca. Y los colegios abrieron puertas, yo fui al colegio de las halles, porque los hermanos que habían expulsado fueron aceptados, hicieron, me acuerdo que sí son, ahí está todavía, los predios de lo que es hoy, la Ermita de la Caridad, el Mercy Hospital, el colegio de las halles, que allá no tiene hermanos, pero dejó el nombre. Y yo me acuerdo, poniendo pupitres y pizarras, y esa educación fue gratuita, totalmente excelente, para que nosotros pudiéramos seguir con nuestros estudios. Y vinieron muchos niños, ¿no?, con todas las luces y sombras, porque imagínense, niños dejando a sus padres, y después cierran Cuba, y eso hizo que mucha gente no vieran a sus padres por años. Y hay casos horribles, ¿no?, de, por culpa de nadie, porque nadie quería, fue la mente malvada de este ser humano, ¿no? Entonces, le digo todo esto porque uno ha tenido tantos entres, y después yo, el seminario empecé en Miami, fui a Colombia, todo esto, y yo digo, guau, yo he tenido una vida bastante accidentada, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque siempre me ha dado una capacidad de adaptación, y eso se lo doy gracias a Dios, ¿no? Entonces, estaba mirando, por eso la fotografía, y ahí es bastante de mi historia, ¿no? Yo tuve una niñez muy bonita hasta los nueve años que llegó la maldición, ¡bum! Y ahí entonces empieza toda esta vida accidentada, que ha tenido muchas bendiciones también, muchas, muchas, en medio de mucho aprendizaje, ¿no? Y es lo que yo muchas veces traigo a ustedes, ¿no? Lo que yo he aprendido, lo que yo he vivido, las luces, las sombras, y todo esto lo que yo vengo a compartir con ustedes, y ustedes me permiten que yo lo comparta con ustedes. Así que, gracias, gracias. Yo lo voy a decir en todos los programas, de una manera u otra, gracias, porque es un intercambio mutuo. Yo espero que lo que yo comparta con ustedes sea de beneficio, de bendición. Ustedes desde ahora lo son para mí, porque acuérdense que yo me refiero a ustedes como mi parroquia extendida, ¿no? Ustedes son, yo tengo una parroquia, hasta ahora, de una jurisdicción, en un pedazo de San Juan, pero ustedes son mucho más. La parroquia que ustedes son es inmensa, pero los tengo a cada uno por nombre y apellido. No los conozco personalmente, pero al saber que están ahí, muchos me lo dejan saber. Nos encontramos cuando yo voy a dar algún retiro. Ustedes me mandan mensajes, etcétera, y yo la verdad que lo aprecio mucho. Pero bueno, vamos a empezar este programa, que hoy es un día muy, muy acertado, ¿no? Es porque mañana es 14 de febrero y muchas veces, o muchos países, se celebra el día de San Valentín, que no es el día de San Valentín, pero bueno, no vamos a entrar en eso ahora. Y entonces pues la gente, el día de los enamorados, el día del amor, y gracias a Dios esto se ha extendido. Nosotros en la parroquia tenemos una gran actividad, no siempre, sino antes, porque este año cayó el miércoles ceniza, ¿no? El día 14 de febrero, entonces tuvimos una fiesta que es la fiesta más formal que tenemos, pero es la fiesta del amor y la amistad, porque a veces familias enteras se van a mesas para celebrar eso, el amor y la amistad, que el amor es grande y bajo esa sombría cambian muchos amores. Pero bueno, vamos a empezar nuestro programa, como siempre, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. Bueno, pues el programa de hoy tiene un nombre muy peculiar. se llama así, amor, más allá de la muerte. O sea, porque ustedes saben, yo cojo los temas, ¿no? Y mirando qué podíamos compartir, que no lo hayamos hablado anteriormente, yo dije, porque hay una frase que dice, hasta que la muerte nos separe, pero es que eso es imposible, porque si eso se hizo, y puede ser, casi siempre se le aplicaba al esposo, a la esposa, ¿no? Están casados hasta que la muerte los separe, pero cualquier reacción amorosa, paterno, filial, amistades, y verdaderamente había amor, yo no creo que la muerte pueda separar a nadie de ese amor. ¿Por qué? Porque el legado, esa palabra, que de hecho yo creí su programa, hermano, el legado, y para mí es una palabra que yo tengo muy aquí, en el sentido de que, digo, bueno, ¿cuál va a ser mi legado? Y creo que es una palabra, que más que una palabra, es una temática, que tiene que interesarnos a todos, porque el cristiano, cuando se va, tiene que haber dejado un legado, ¿no? Usted tiene que haber sembrado, y si se siembra, pues, se cosecha, y que no haya, con un buen terreno, con una tierra bien fértil, y que nunca se haya sembrado nada, creo que es lastimoso, ¿no? por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, el que uno siembre, pues mira, es que uno, y después se recoge, lo que se cosecha, ¿no? Entonces, cuando una persona, vive, en el amor, que es vivir en Dios, ¿no? San Juan, nos deja a nosotros, una definición de Dios, impresionante, yo creo que, mira que se ha escrito, sobre esto y todo, pero, esto, llevada a las últimas consecuencias, porque, la esencia de Dios, es amor, Dios, es amor, por eso, el que ama, está en Dios, y el que dice, que aborrece a su hermano, no está en Dios, o sea, es la carta de San Juan, que es impresionante, ¿no? Entonces, cuando una persona, tiene una relación, vamos a empezar, por ejemplo, dos personas, una a ella, y él se conoce, y verdaderamente, empieza, empieza a haber, esta relación, porque, y aquí hago, un paréntesis, y lo he dicho muchas veces, pero tengo que decir, una vez más, el que dos, personas se conozcan, ¿no? Y en una noche, dos, ya tienen una relación sexual, que es invasiva, ¿no? Porque, con todo respeto, y teniendo el pudor, y el recato, es cuando una persona, se desnuda frente a otra, no hay nada que esconder, por lo tanto, el llevar a cabo, una relación, íntima sexual, conlleva, un descubrimiento, de uno mismo, ¿no? O sea, no hay nada que esconder, porque mientras usted tenga ropa, usted puede, a lo mejor, los hombres tenemos, en los sacos, tenemos hombreras, igual que las mujeres, pero no, ya, ahí no hay nada que esconder, y la persona se desnuda, de hecho, la palabra a veces, se utiliza metafóricamente, esa persona se desnudó, ante la audiencia, no es que se quitó la ropa, sino que, se dejó, se dejó ver como es, ¿no? Entonces, cuando una pareja, está empezando, e inmediatamente, tienen una relación íntima, están cruzando, demasiado pronto, una frontera, que ahí se llega, eso no es de ahora para mañana, ¿qué pasa? Que muchas veces, se envuelve uno de tal manera, sexualmente, que pierde la objetividad, ¿por qué? Porque fue un placer, pero, me oscurece un poquito, el entendimiento, por eso que el noviazgo, en una relación, como debe ser una relación, que tiene a Dios, como, fundamento, me da tiempo, para conocerse, de ahí la frase, que yo también digo mucho, no se ama, lo que no se conoce, entonces, la gente dice, no, nos conocimos, esto y lo otro, e hicimos el amor, que yo lo he dicho muchas veces, y lo voy a seguir haciendo, porque la gente lo sigue diciendo, el amor no se hace, eso es un disparate, se hace una alfombra, se hace una silla, se hace una mesa, pero hacer el amor, no, dígalo, dígalo, usted tuvo una relación carnal, pero mucha gente, ni al otro día se acuerda, porque estaban tan empepados, o tan enmarihuanados, de hecho, hay un rap por ahí, que conozco al autor, desgraciadamente, no por él, porque pobrecito, de hecho, se ha retirado de ese mundo, pero cuando estaba ahí, que se asustó, porque es un mundo muy complejo, él es un rap que hizo, que era, imagínense, anoche estaba tan borracho, que después de haberme acostado contigo, ya no me acuerdo de tu nombre, imagínense, que es romántico, y eso sucede, sucede, entonces, ¿qué sucede? Que se rompe la estructura, de la responsabilidad, que conlleva, y el conocimiento, y el tiempo, que se le tiene que dedicar, a una relación, para yo ver, si esta persona, y yo podemos llevar a cabo, una relación, que va más allá de la muerte, ¿por qué? Porque, no hay manera de reemplazar, y esto pasa mucho, porque lo tengo, lo tengo muy cerca, de personas que tuvieron, son dos hombres, los dos, dos tremendos seres humanos, que tuvieron unas mujeres, extraordinarias, las dos, increíbles, ellos, son hombres, joven, hombres relativamente, jóvenes, y han quedado así, entonces, los dos, pues, tenían un poquito, de vergüenza, de decirme a mí, que han conocido a alguien, ¿no? Y yo le digo, mira, de hecho, ya hablé con uno, uno habló conmigo, porque yo no sabía nada, el otro, tengo que, y digo, es que es una cosa normal, pero algo muy bonito, que ha sucedido, con los dos, que las dos personas, que conocieron, que están saliendo ahora, conocieron a sus esposas, no eran amigas, pero las conocieron, y siempre han hablado, y le han dicho ellas, a ellos, y ellos, a ellas, mira, estamos conociendo, es imposible que esto, pues, se concretice, en un matrimonio, pero, fulana, fulana, y entonces ella le dice, es que yo no puedo pretender, reemplazar a fulana, porque esa fue, tu primera novia, tu primera esposa, la madre de tus hijos, la abuela de tus nietos, y yo no, es totalmente absurdo, que yo tenga, que piense remotamente, en usurpar esa posición, yo vengo para, en esta etapa de tu vida, acompañarte, porque la gente, que Dios pone en el camino, nos acompaña, este caminar, el suyo y el mío, es único, yo, usted y yo nacimos solos, aunque usted haya nacido, con una persona, gemela, o jimagua, como le digan en su país, pero aunque, uno tuvo que entrar primero, y después otro el otro, hemos llegado solos, y nos vamos solos, y en este trayecto, de la vida, Dios es tan bueno, que nos pone, gente, para que nos acompañe, para que no hagamos, este viaje solos, y por eso, lo primero que tenemos, a mami y a papi, alguna gente, no lo tiene, porque la mamá, se le muere, mi madre, que su mamá, se le murió a los siete años, pero, viene alguien, y te van poniendo, y es muy lindo, porque, a veces, no nos damos cuenta, pero es, por eso, el llegar a cierta edad, yo estoy en ella, gracias a Dios, es muy bueno, que la gente, no quiere envejecer, y la viejo, y en vez de esa tontería, es un regalo, porque usted puede darse cuenta, y usted puede sentarse, decirle, oye, cuánta gente a mí, me ha acompañado, en la vida, claro, no siempre, claro, cuando uno encuentra, alguien muy bueno, uno se agarra, y no se quiere, pero nadie es dueño, de nadie, entonces, disfrute a esa persona, valorícela, dale su tiempo, no la tome por dada, porque en un momento dado, tiene que seguir su camino, esto es como una, una estación de trenes, ¿no? Una de las cosas, que yo extraño mucho, de vivir, bueno, en Puerto Rico, no hay ningún tren, pero, que había, había, yo no sé por qué, me han dado varias versiones, pero hubo un momento, en que Puerto Rico, tenía un tren, que le daba la vuelta, a la isla, que digo, qué tristeza, porque eso hubiera sido, hoy tremenda, atracción turística, porque la isla es preciosa, y imagino, ves la entrega, eso hubiera sido, y estuvo, pero no sé quién, no voy a entrar en eso ahora, lo quitaron, dice que a veces, en algunos lugares, se encuentra uno con los rieles, ¿no? Y uno iba de pueblo en pueblo, tiene que haber sido espectacular, pero bueno, no hay ningún tren, hay un tren urbano, pero no estoy, estoy refiriéndome a los trenes, ¿por qué? Porque yo viví en Roma, y yo cogí mucho tren, yo recuerdo que fue la primera vez, que yo llego a Roma, yo hice viaje, Miami, Luxemburgo, porque era con una línea aérea, que se llamaba, yo no sé si existe, en Luxemburgo, y fui de, Miami, Nassau, de Nassau, fui en Luxemburgo, esto solo, con 17, 18 años, pero eso es lo que es muy accidentado, y llegué a Luxemburgo, y ahí cogí un tren hasta Roma, imagínese usted, pero viajes fácil, y Luxemburgo es preciosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que a ti te fascina, a mí me encantaba ir a la estación Termini, por ejemplo, en Madrid hay cuatro estaciones, y una de las cosas es, que usted ve la cantidad de rally, y este tren que va para la Siberia, que va para Paría, que va para Turquía, y usted entra un tren, sale un tren, y todo, esa es la vida, la vida es una estación de trenes, entró este tren, salió aquel, porque uno sale y otro entra, acaba de salir un niño, acaba de nacer, y acaba de transitar hacia la eternidad otra persona, por eso es que el aborto es tan horrible, porque todos esos niños que han asesinado, venía, era un tren que venía, cargado de posibilidades, de mercancía de gente, y lo destruyeron antes que llegara a la estación, pero bueno, eso es para otro día, la cuestión es, que Dios pone gente en nuestra vida, para que nos las haga más llevaderas, y entonces en vez de estar, tomando a la gente por dada, y eso está a la orden del día, porque siempre van a estar ahí, no van a estar siempre ahí, de hecho hoy estábamos en el almuerzo, con nuestra productora, nuestra querida Marisela, y estábamos hablando, gente que porque acaba de fallecer, una persona aquí en la estación, que ahorita le voy a decir que me pongan el nombre, porque una señora americana, que es dulzura de mujer, una mujer muy brillante, una persona muy culta, y yo tuve la bendición, de que en una ocasión, se llama Lee, L-E-E-South, como sur, Lee South, y ella, yo a veces aquí, que hay como una pequeñita, un barcito para tomar un café, cuando uno tiene un intermedio, y yo siempre me la he encontrado, era chiquitita, bueno, yo no soy tan alto, pero, y era tan dulce, muy brillante, muy culta, y en una de las ocasiones, que estuve aquí, pues a veces, la gente aquí es muy gentil, y sabe que a mí me gusta mucho la música, el teatro, y había un concierto, y ella fue con nosotros, ay, que mujer más agradable, más dulce, y muy, muy, muy conocida, de mucho conocimiento artístico, especialmente música, y fue con nosotros, y fue un deleite, y ahora me acaban de decir, que ahora en enero, fue ahora en enero, estaba bien, ella trabajaba aquí hace muchos años, y cogió una anumonía, y se fue en tres días, yo fui, yo no estoy aquí siempre, ¿no? Pero, lo poquito, porque cada vez que me veía, me decía, padre, me puede dar su bendición, pero, y claro, con muchísimo gusto, después tuve esa gran bendición, de estar aquí, fuimos juntos, después cenamos, y cierro los ojos, y ve hasta donde, la dejamos allí en su edificio, ¿no? Ella vive en el centro de aquí, de Birmingham, y son gente que Dios te pone, algunas mucho tiempo, otras no tanto, pero no es para tomarlas por dada, al contrario, cada persona es un regalo de Dios, que muchas veces no lo vemos, y creemos que van a estar toda la vida ahí, no, 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 y estábamos hablando precisamente porque, a veces uno llega aquí, aquí había otra persona, que cada vez que yo llegaba, una mujer de Dios, Marta, Marta, por favor, llegar aquí, y Marta, salíamos con Marisela, una mujer del Rosario, tenía grupo, una mujer que contestaba a los teléfonos, y de pronto, ella estuvo, se creía que no era nada, que no era nada, fue un cáncer, y Marta se fue en un santiamén, entonces uno viene, y extraña, porque son personas que nadie ocupa el puesto de nadie, nadie ocupa el puesto de nadie, y es por ahí, por eso le digo, que el amor, más allá de la muerte, que no, porque yo puedo venir aquí 20 veces, y me siento, porque cuando yo estaba aquí almorzando, siempre venía, siempre padre, como está muy respetuosa de Colombia, y ella, y ahora Lee, y nos vamos yendo, y habrá un momento, que usted va a ver programas míos, pero ya yo no voy a estar aquí físicamente, como usted no va a estar ahí, y esto hermano, no lo entendemos, porque creemos que, porque como tenemos dentro una semilla de inmortalidad, el pensar que uno un día no va a estar más, es totalmente ajeno a nuestra estructura mental, pero si bien eso es verdad, porque nosotros, en un momento dado, no vamos a estar aquí, pero también es verdad que vamos a vivir en la eternidad, pero de otra manera, ya no estaremos, ya yo no voy a estar aquí, en este set, en el WTN, nos veremos en otra dimensión, pero esta realidad desaparece, pero mientras tanto, yo les pregunto, usted está utilizándola bien, usted la gente que tiene, la está amando de tal manera, que la muerte no va a poder, porque por eso hay gente que nunca olvida, y por eso, especialmente mujeres, pero también hombres, hay hombres que dicen, yo no me puedo volver a casar, yo lo tuve con mi madrina Carmen, cuando yo vivía en Puerto Rico, tenía dos personas, yo en este momento no tengo ninguna familia de sangre en Puerto Rico, pero tuve a mi madrina y a Carmen, a Fala, a la prima, y Carmen tuvo evangelistos, esos amores, y ella se quedó viuda, ella había llegado a Puerto Rico, y en el cuarto día, cuando se levantó, lo tuve a él fallecido al lado suyo, y tuvo pretendiente, Carmen era una mujer muy bonita, y ella hablaba conmigo, pero una mujer muy chévere, muy humana, muy simpática, me dice, ay mijo, que va, después del marido que yo tuve, no vuelvo a conseguir, y nunca se casó, es eso, es que, porque no puede, entonces, no, hasta que la muerte nos separe, hombre, usted no sabe lo que usted está diciendo, la muerte no tiene, no tiene el poder, de ir más allá, de una relación, que verdaderamente, funcionalmente, estaba fundamentada en el amor, porque si es el amor, está fundamentada, en quien es el amor, y Dios es inmortal, por lo tanto, la relación, nunca va a pasar, claro, claro, tiene que ser una relación, válida, fundamentada, y en Dios, si es cuestión esto, de apéame uno, y vamos a hacer el amor, y no sé cuánto, y te dame, otra frase tonta, te quiero un montón, no, como usted me va a ganar, cuando me lo dicen, yo empiezo a buscar, ¿dónde está el montón? El amor no, el amor no es cuantitativo, el amor es cualitativo, como yo amo a esta persona, estoy dispuesto, porque Jesucristo, da la definición, imagínense ustedes, miren donde está la barra, como en las Olimpiadas, nadie tiene amor más grande, que el que da la vida, eso son, eso es mucho, y se da la vida, con tu entrega, con tu confianza, con aquello que uno está dispuesto, por la persona amada, el respeto que se merece, cuando empiezan a haber faltas de respeto, de cualquier índole, ahí no es, ahí habrá atracción, habrá interés, habrá, pero amor no, y hoy en día, hay muchas cosas disfrazadas de amor, que no lo son, por eso es, rey muerto es respuesto, y ande yo caliente, que se muera la gente, por eso, pero como es posible, que la amaba tanto, y ya tiene otra persona, no, eso no es, pero vamos a hablar un poquito más, cuando vendamos, de este pequeñito receso, en tu programa de siempre, mientras el mundo gira. Música Como siempre, después de la pausa, les traigo un texto, o en esta ocasión tengo dos, porque los dos son bellísimos, el primero, es del cantar de los cantares, en el antiguo testamento, uno de los libros, que hubo mucha polémica, cuando estaban, haciendo la Biblia, la Biblia, es producto de la iglesia, la iglesia, los obispos, el magisterio, se unió, y se oró mucho, y por el poder, con la gracia, el Espíritu Santo, se compiló la Biblia, algunos libros, no fueron aceptados, otros se llaman, los libros canónicos, y este, como tenía ese lenguaje, pero precisamente, bendito sea Dios, por el lenguaje, te da a entender, el amorío, que hay entre el alma y Dios, porque es un amor, y ahora lo van a ver, yo le invito, porque es un libro, muy pequeñito, tiene ocho capítulos, pero en el libro, del cantante de los cantares, capítulo ocho, el versículo seis, porque es, es un, es un libro, que es coro, él y ella, pero él es Dios, ella es el alma, y el coro, todos, entonces dice, dice ella, el alma, llévame grabada, en tu corazón, llévame grabada, en tu brazo, el amor, es inquebrantable, como la muerte, la pasión, inflexible, como el sepulcro, el fuego ardiente, del amor, es una llama divina, el agua, de todos los mares, no podría apagar, el amor, tampoco los ríos, podrían extinguirle, si alguien, ofreciera, todas sus riquezas, a cambio del amor, burlas, tan solo, recibiría, wow, lo que él le decía, es imposible, la muerte, no tiene dominio, sobre el amor, al contrario, el amor rebasa la muerte, y ahora, entonces, vamos, al evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 13, dice, 15, sí, 15, 13, dice, el amor más grande, que uno puede tener, es dar su vida, por sus amigos, ustedes son mis amigos, si hacen, lo que yo les mando, esto es, y sigue, vamos un poquito más, ya no los llamo siervos, porque el siervo, no sabe lo que hace su amo, los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer, todo lo que mi padre, me ha dicho, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes, y les he encargado, que vayan, y de mucho fruto, y que ese fruto permanezca, entonces, así el padre les dará todo, lo que le pidan en mi nombre, esto pues, es lo que les mando, que se amen, unos a otros, aquí tienen ustedes ahora, lo que él estaba diciendo, el poder que tiene el amor, el amor, y claro, no hay nada, que lo pueda destruir, primeramente, porque si la esencia, de Dios es amor, Dios es amor, nadie puede acabar con Dios, porque Dios es, Dios rebasa, todo lo que uno se pueda imaginar, pero ya inclusive, a nivel humano, una madre que pierde un hijo, y por cierto, esta mañana, cuando yo estaba orando, me llegó una comunicación, de la parroquia, de una madre, Marta, que acababa de, y la hablé con ella por teléfono, su hijo, de 34 años, el padre de familia, ya era abuela, es abuela, estaba, el papá me salió también, hablé con los dos, y me decían que, estuvieron jugando con el básquetbol, este sábado, y de pronto, se sintió mal, que no sé cuánto, una leucemia fulminante, y ya está con papá Dios, y ella, con una paz muy grande, pero con un amor de ese de madre, que lo rebasa todo, por eso yo muchas veces digo, que el amor que más se parece a Dios, es el amor de una madre, porque una madre, no tiene límites, pero nuestras madres se nos mueren, y porque mami se me murió, ya el amor desapareció, para nada, porque me imagino, que usted tiene que estar de acuerdo conmigo, yo extraño más a mi mamá, hoy, que cuando yo la tenía, en vida, porque uno va sopesando, y como dice el refrán, que yo le digo, el refrán de los tontos, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, entonces, estamos hablando en este programa, para que podamos, volver a darle, porque yo creo que le hemos perdido bastante, la esencia de lo que es el amor, con el amor no puede nadie, ni puede nada, porque aparte de que es la esencia de Dios mismo, es lo que nos hace a nosotros ser como Dios, en el sentido, por supuesto, a nuestro nivel humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ama es de Dios, y ha nacido de Dios, porque Dios es amor, estoy citando a San Juan, y yo creo que en un momento, donde se está llamando amor, a un montón de cosas que no lo son, ya le dije, hagamos el amor, por favor, y fumiguen, fumiguen, no chico, no digas eso, eso es un disparate, con mucho respeto, porque es un disparate, el amor no se hace, el amor nace, el amor se mata, cuando una persona empieza a ser indiferente, abusivo, va matando ese sentimiento que hay en la persona, pero hacerlo, hombre, esto no es una ferretería, ¿no? Y lo otro es, cuando la gente dice, ay, te amo un montón, otro disparate, o sea, montones son las cosas, no, yo te amo con el corazón, como los niños, dice, yo te amo así, o sea, no hay medida, no hay medida, entonces, cuando la gente dice, no, hasta que la muerte los separe, es que Dios, eso no sabía lo que estaba hablando, porque dado, le da dos pruebas de gente que te dice, yo vio de él y me volví a casar, pero las memorias, recuerdo, la persona de mi primera, mi mujer, o si es mujer, el hombre, no, no hay reemplazo, para la gente no hay reemplazo, eso es otra cosa, la gente no se reemplaza, todos somos necesarios, nadie es imprescindible, imprescindible es Dios, pero esta persona, en este momento de mi vida, no tiene reemplazo, mi mamá no tiene reemplazo, mis hermanos no tienen reemplazo, mis feligreses no tienen reemplazo, no, no hay, no hay reemplazo, y desgraciadamente, hermano, hago una llamada de atención, porque como estamos viviendo, tan rápido, la gente cree que, así como usted se quita, los zapatos, y se pone un par de medias nuevos, porque la higiene, y lo llama, se me quito una camisa, la pongo a lavar, pero un momentito, que la gente no es camisa, ni es un par de zapatos, ni es un par de medias, es un carro, para que usted cambie, cada año, la gente es gente, y cada persona es un mundo, y cada persona, está hecha imagen, y semejanza de Dios, todo el mundo, que alguna gente, no haya vivido, a lo que es, eso es otra cosa, la persona fue creada, imagen y semejanza de Dios, y que yo no quise vivir, a esa, esa, esa realidad, es otra cosa, pero usted tiene el potencial, es como todo el mundo, tiene músculo, y hay gente, que se afofa, se afofa, y tú ves, pero hay gente, va a un gimnasio, camina, y es una persona, que está entonada, ¿no? Bueno, y tiene los mismos músculos, todo el mundo los tiene aquí, pero una persona, se entrenó, no dejó que ser, engordará, etcétera, entonces, ¿qué hace así? Mira, tiene, tiene consistencia, el otro, está lleno de grasa, pero los músculos, están en el mismo lugar, igual que una persona, usted tiene su mente, su cerebro, y usted se, se intruye, se forma, y ese cerebro, está formado, y otra gente, que no quiere saber de nada, por una persona, pero tiene el mismo cerebro, claro, hay gente, que tiene unas capacidades, los genios, pero, en base, lo básico, lo fundamental, lo tiene todo el mundo, entonces, todos nosotros, todos los seres humanos, por voluntad divina, fuimos creados, imagen y semejanza de Dios, que yo, viva, esa realidad, el diario vivir, eso es opción mía, entonces, al vivir en Dios, yo tengo una capacidad, de amar, que es increíble, pero increíble, y lo vemos, gente que ha dado la vida, por una causa, gente que se ha sacrificado, por los demás, hace unas, hace unos, no sé, creo que fue el año pasado, vi una película, de Madame Curie, la famosa, el famoso patrimonio, a los que le debemos, todo lo que es, los rayos X, y esa gente, por favor, aquello fue, imagínense ustedes, y esa gente, vivió, pero vivió, y va a ser, víctima, de todo esto, porque imagínense, todo eso tiene que ver, con radioactividades, y cosas así, y vivieron, para mejorar la humanidad, y a todo nivel, si usted coge un libro, de historia, a todo nivel, hay gente que, ha vivido, para los demás, otra, que mucha gente, no habla de ella, pero, se llama, Florence Nightingale, fue la fundadora, de las enfermeras, la primera guerra mundial, una mujer muy bonita, como pretendiente, de la clase media alta, inglesa, y tuvo pretendiente, y todo, pero ella, tenía esta cosa, y entonces, está ya la primera guerra mundial, que fue una guerra, horrible, algunos historiadores, dicen que fue, en cierto modo, peor que la primera, peor que la segunda, porque, era una primera vez, que había una guerra mundial, y se utilizaron, se empezó a caballo, y terminó con gases, y terminó con ametralladoras, eso fue horrible, y se, se, se luchó, en los campos, en los campos franceses, y demás, de hecho, se conoce, como les dije, la gran guerra, y la gente, entonces, ella, con un grupo de mujeres, acuérdense, que ese mundo, era todo varones, y estas mujeres, metidas allí, y ella, tenía un temple, y algunos se equivocaron, porque algunos, oficiales, creían, y dice, no, no, alguna gente, hasta las tildó, de medias prostitutas, y ya, hasta que se hicieron, porque eran mujeres preparadas, y cuando empezaron a ver, los médicos que habían, en los batallones, que ahí estaban, y que no estaban, desmayándose, porque había sangre, y que estas, empiezan a, empiezan a darle su lugar, y a su lugar, y ella, ella, rechaza, y hubo, se envolvió, pero rechazan, a muchos pretendientes, para poder llevar a cabo, esta ayuda, porque estos hombres, se morían, y no los atendían, porque los médicos, operaban, pero quien seguía, después, desinfectando, y demás, Florence Nightingale, la fundadora, de la que es hoy, enfermeras y enfermeros, ya que les dije, Madame Curie, estoy hablando de Florence Nightingale, y si vamos a la iglesia, por amor de Dios, una madre Teresa, que todos conocemos, que nace en Yugoslavia, entra en un convento, de las madres del Loreto, viene a India, a Calcuta, y a un colegio, de niñas ricas, y allí fue, excelente, las niñas, la querían mucho, hasta que, en un momento dado, que fue a descansar, porque, una mujer muy intensa, y en ese tren, es donde, tiene este llamado, colosal, donde ella escucha, trabajar, con los pobres, de los más pobres, y se cuenta, que el entierro, de la madre Teresa, fue más grande, que el de Gandhi, que es el fundador, de la India, o sea, yo digo, esta gente se entrega, ella nunca, ella nunca más, volvió a ver a su mamá, que estaba en Albania, la madre Angélica, o sea, todo esto, o sea, esta mujer llegó aquí, con muleta, porque, había tenido una parálisis, ella caminó, porque, parte de todo esto, porque hizo una promesa, porque ella se iba a quedar paralítica, porque se fue para atrás, estaba limpiando el piso, resbala, y se fue, se desbarató, y ella dijo, si yo vuelvo a caminar, yo voy a profundar, y ella vino aquí, a hacer un menasterio, no hacer esto, pero Dios, el hombre propone, Dios dispone, le digo esto, porque, aquí está el amor, de la madre Angélica, ahí está el amor, de la madre Teresa, ahí está el amor, de Florence Natalia, ahí está el amor, de Madame Curie, y pongo ejemplos, usted mismo, cuántas madres, yo me acuerdo, porque hoy en día, no se escucha mucho, aunque las hay, pero, ustedes a lo mejor, vienen del siglo pasado, y muchas mujeres, que quedaron viudas, con tres, cuatro, yo le digo, no, yo no le pongo padrastro, a mi hijo, y ahí estaban, y plancharon, y lavaron ropa, y todo, para sacar, sacar sus hijos adelante, mi parroquia, en San Juan, está en un lugar, en un suburbio, que se llama Country Club, la primera extensión, porque después hicieron, dos extensiones más, las casas, son muy buenas, son casas de concreto, de hecho, por eso María, hizo muchos estragos, pero ahí, no, porque son casas, que le hicieron, con cemento armado, y son, de hecho, para poner algo en la pared, que taladra, la persona, ahora son, son materiales más, diríamos, más, menos fuertes, menos fuertes, más triviales, ¿no? Entonces, pero esas casitas, que eran, casas que el gobierno hizo, para personas trabajadoras, ¿no? que son casitas muy buenas, lo único que tienen, el techo un poquito bajo, pero son casas, con dos o tres cuartos, muy bien, porque era para gente trabajadora, esa gente mucha, vino del interior de la isla, y es que es gente, que trabajaban, a veces con dos trabajos, madres que lavaban, y plachaban, para otros lados, y esos padres, esas madres, algunas solas, pusieron, porque muchas de estas mujeres, sus maridos fueron a la guerra, por lo tanto, estuvieron solitas ahí, con una pensión, que les pasaba el ejército, pero, y pusieron a sus hijos, en la universidad, y muchos de sus hijos, hoy son médicos, ingenieros, arquitectos, y nunca le puse, no, porque no había, el educar a tu hijo, el echarlo para adelante, era mucho más importante, que el tener un compañero, y esto, lo que estoy diciendo, ¿verdad? es que el amor, tiene un, un elemento heroico, si de verdad, es amor, el momento llega, en que yo tengo, que decidir esto, por encima de esto, tengo que sopesar, las prioridades, porque el amor, como les digo, el amor tiene, ese elemento heroico, el pensar, más allá, y pensar, en el otro, ¿no? y hoy, desgraciadamente, estamos en un mundo, muy individualista, que la gente, sin darse cuenta, y esto no es porque, seamos mala gente, es porque, no nos hemos dado cuenta, de que ha habido, un cambio epocal, y allí, como en el siglo pasado, el prójimo, tenía, una posición, muy importante, en la sociedad, hoy el prójimo, prácticamente, no aparece, por ningún lado, ¿por qué? porque ahora soy yo, yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra algo, también para mí, y por eso, la gente no se compromete, la gente, hace las cosas, por hacerlas, toda la crisis, que hay en el mundo entero, de gente, que no quiere trabajar, y si trabaja, no, no lo hace con amor, que ahí estaba, entonces, ya que la gente, piense, estas casas, que les estaba diciendo, la gente, que hizo esas casas, están tan bien hechas, porque el albañil venía, y no solamente venía, con el horario, y cuando me van a, claro que tenían el horario, porque tampoco era, para que fueran esclavos, pero tampoco era, si tengo que quedarme media hora, para terminar el trabajo, de hacerlo bien, porque había un orgullo, en lo que uno hacía, era todo así, ahora es, déjame ver, si puedo coger por aquí, tengo que venir, cosas así, oye, espérate un momento, a lo mejor no tienes que venir, pero mira, no te puedo ofrecer, porque estamos atrasados, ese poquito, eso que hace, que las cosas sean diferentes, y esto hermano, no pasa, este tipo de gente, no pasa, esta gente, no pasa inadvertida, tú te das cuenta, o sea, y marca, marca, las vemos en parroquias, yo tengo un grupo de personas, yo tengo una parroquia, ya que he podido ver, que ya se han ido, fueron para la eternidad, y no quiero decir nombres, pero fulana, y gente, bueno, el otro día estaba, con el señor que yo siempre, me lleva para aquí, para allá, y hablábamos mucho, nuestro querido Bartolo, y tal, y dice, padre, es verdad, mira, gente buenísima, que, bueno, muchos de ellos construyeron cosas, en la iglesia, ahora tengo que, ahora hay que pagarlo, eran la gente, yo me acuerdo, porque yo era muchachón, y era monaguillo, y venía gente, que para poner una puerta, arreglar una tubería, en una iglesia católica, eran las parroquias, y dice, miren, nombre, no padre, como yo le voy a cobrar a la iglesia, eso era así, ahora no, ahora no, no, ahora no, yo le hago una historia, que todo el mundo la conoce, porque yo cogí ese día, tuve que confesarme, porque cogí una rabia, a mí se me, yo tengo una casa, tiene dos pisos, hay dos cuartos arriba, y el cuarto mío, tiene ducha, pero el otro, yo dejé con la bañadera, porque yo no sé, quién venga detrás de mí, y a veces, la bañadera es importante, porque si se rompe una pierna, o un baño de asiento, o lo que fuera, y por eso tengo las dos posibilidades, y entonces, pues me dice la señora, que la llama de llave, me dice, padre, en la bañadera está tupida, digo, pero qué raro, si ese baño no se usa, ese es el baño de un huésped, y ahí nunca hay nadie, ¿no? Entonces, bueno, llama al plomero, ¿no? Y salí, y vine como a la hora y media, entonces, ya, sí, 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 usted no lo va a creer, digo, pero qué pasó, que subió, miró, y sabe que la bañadera tiene una perillita, que si usted la sube, está abierta, y se la baja para llenar la bañadera, entonces él subió, y eso se dice, ah, pero es que aquí, lo que hacen, no se han dado cuenta, y se fue toda la, era esto, cuando ella me dijo a mí, que cobró 150 dólares por eso, yo me puse, perdí la tabla, hasta le dije, pero, ¿ustedes pagaron eso? Estaba la secretaria, sí, padre, entonces, me calmé, porque ella se sentía, me dijo, pero cómo es posible que usted, y él cobró eso, por subir la escalera, y hacer así, ¿por qué? Porque él no fue, no es que uno no cobre, no es que tampoco, no, no, solo se trata, oye, pero, para eso, porque la gente no tiene la mente, no tiene la mente, es una mentalidad que le llama amor a lo que no es, porque donde hay egoísmo, donde no hay memoria histórica, donde no hay sentido de la entrega del otro, donde no hay sentido de la presencia de la otra persona en mi vida, ahí no hay amor, no la hay, habrá atracción, me caiste bien, estás muy bien, o sea, vamos a, como dice en portugués, voy a janguear, eso, pero amor, no, no, lo siento mucho, pero no, está disfrazado, porque el amor es estar ahí, y lo dice uno cuando uno se casa, pero cuidado que yo lo hago extensivo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida, y usted me va a decir a mí, que cuando uno le dice eso a una persona, la muerte, el nombre, y ya le dije ejemplo, no digo los nombres, porque son personas que conozco yo, y no, no es para, para darlas a conocer, pero ellos, o sea, no, no hombre, no, es que no puedes, yo, personas que, amigos míos, es que yo, por favor, los menciono muchísimo, una de estas esposas, era mi, 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 mi alma gemela, mi amiga de siempre, no, 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 perdone, pero no es verdad, el amor, hasta la muerte, no, la muerte no tiene esa capacidad, la muerte finaliza una presencia, pero no borra el recuerdo de esa persona, ya no está aquí físicamente, pero el legado, si cada vez que miramos para allá, nos topamos con él o con ella, cada vez que decimos algo, te acuerdas de fulano, te acuerdas de lo que decía Mengano, o sea, eso, y yo creo que tenemos que fomentarlo, porque ese es el termómetro que le dice a usted, si usted ama a una persona, y si usted es amado por una persona, porque si usted está o no está, y nadie se acuerda de ti, eso no pinta bien, la indiferencia no tiene lugar en el amor, el amor no es indiferente, al contrario, el amor es pasional, el amor es siempre presente, el amor es darle el mérito y el valor a la persona, o a la causa, a veces son causas, por eso se fue fulano, se fue el fundador, pero esto sigue aquí, este lugar, aquí es la madre evangélica hace tiempo que no está, pero todo esto, yo estaba ahorita en un saloncito, perdón, en el Master Control, y hay un cuadrito de la madre, es que ella está aquí, y fíjense, si ella está aquí, que esto tiene un nombre, esto es EWTN, Eternal World Television Network, pero aquí la gente no le dice, aquí el canal de la madre angélica, porque está aquí, y estará siempre aquí, porque Dios la usó, y una monjita, de clausura, donde no hay ni un periódico, se dio de tal manera, para que se pudiera llevar al mundo, el esplendor de la verdad, que tiene nombre Jesucristo, al contrario, cada vez que sale un programa, y cada vez que se extiende más, y cada vez que hay, ella, la madre angélica está aquí, y no la vamos nunca a olvidar, así que, espero que esto lo haya aclarado, y nunca más diga, no, hasta que la muerte, no se para nada, la muerte al contrario, nos hace considerar, y apreciar mucho, más a veces la gente, que se nos ha ido, bueno, hemos llegado al final, de este programa, ustedes saben que, tenemos nosotros, un pacto, pero antes de eso, por favor, escríbanos, escríbanos aquí, siempre a, mundogira, arroba, ewtn.com, también, pueden también, comunicarse con nosotros, en nuestra página web, que es, parroquia, santabernardita, punto, o rg, también tenemos el facebook, que es, perdón, tenemos youtube, youtube, que es santabernardita tv, y también el facebook, que es, el padre willy, facebook.com, padre willy, y el teléfono de la parroca, si quiere, compartir, decir una bonita cosa, o una oración, por usted, o su familia, el 787-762-0375, hemos llegado, hasta el final, y acuérdense, que ya se lo dije, ahorita, tú y yo, tenemos, un pacto de amor, porque por mi parte, es una alianza de amor, yo oro por ti, por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos, por el mundo, que tanto necesita, oración, bueno, que Dios me los bendiga, hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y hasta la próxima, en este, tu programa de, Mientras el Mundo Gira. 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 Gracias.